Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy quería hacer un vídeo cortito, más que nada para explicar un poco lo que va a ser el rumbo del canal si os recordáis, bueno lo tendréis en la i que, bueno hice un directo explicando que el canal iba a cambiar radicalmente en un principio iba a ser así, no iba a hacer más gameplays salvo en directos pero he estado un poco reflexionando en estos días que no he estado subiendo vídeo sé que alguno ya ha desistido y he perdido incluso 3 suscriptores por ello pero bueno, la cosa es que era importante pararse un momento, reflexionar sobre lo que voy a hacer y actuar, y en este caso debo hacerlo de momento estáis viendo el calendario, el que de momento tengo provisional no estoy seguro si lo voy a mantener o no pero en un principio de los 3 gameplays que hacía voy a dejar solamente uno y ese gameplay pues será lo que llegue a esto o sea simplemente, bueno en este caso tenía pensado solo Joy 4 por ahora pero a lo mejor en un futuro pues lo amplío vale, eso por un lado, o sea haré gameplays de a las 5 sería de la tarde, hora española estamos hablando, vale y con eso pues en cierta manera sería continuista pero es más que nada porque veo que podría hacerlo simplemente o sea un vídeo de media horita, de media hora, o sea bueno entre 20 y media hora mejor dicho entre 20 minutos y 30 pues hago el contenido termino y al día siguiente otro yo creo que sería lo más fácil y luego ya por otro lado quiero hacer blogs los blogs en este sentido el primero que he hecho de prueba para probarme un poco como se me da de blogs pues lo hice de hora y media lo que pasa que como fue tanto, tanto, tanto contenido al final lo que he intentado hacer era cortarlo todo lo posible pero aún así he tenido que quitar una gran parte así que yo supongo que poco a poco tendré más experiencia y acabaré haciendo blogs más cortos en el sentido de que necesitaré menos palabras para explicar lo mismo realmente así que yo creo que a ver si puedo lograr ir reduciendo y por lo tanto que en ese caso el contenido sea más fructífero y tenga más contenido en ese sentido en este primero voy a empezar un poco a ver programas electorales y a echarnos unas risas un poco con lo que lo proponen los políticos y bueno, eso sería ya a las 8 pero he puesto blog con V porque no sé qué iré haciendo a lo largo o sea, de momento me he programado para que sea lunes, miércoles y sábado y en un principio pensé el tema del viernes dije, oye, estaría mejor poner blog el viernes y directo el sábado lo que pasa que los sábados y domingos suele ser cuando quedo con gente salgo a la calle o me lo aprovecho para estudiar por lo tanto no me renta tanto hacer directos los viernes luego hay mucha gente que me ha dicho oye, haz directos en Twitch que te va a ir mejor y demás me lo estoy pensando si me va bien realmente pues probaré o subiré directos de Hoy 4 o sea, partidas que no esté subiendo ya con el propio gameplay o sea, a lo mejor partidas así o una con el EU4 o como dije ya, juegos que me gusten por ejemplo, algún Call of Duty por ejemplo o por ejemplo el de Trevi con Human que me gusta mucho el tema de, bueno, ese tipo de juegos, ¿no? pues hacer ese tipo de temática, ¿no? que un viernes así, directo si no va bien en Twitch que ya lo intentaré probar estos días pues nada, simplemente lo dejo estar y sigo en Youtube que ya hemos visto que se puede subir vídeos sin problemas el asunto también está en... bueno, ya un poco he dicho esto claro me dejo en mi opción ampliar el horario que ya intentaré dar un aviso o algo pero ya no va a ser por estos vídeos lo digo porque quiero que me sigáis en Twitter debido a que Twitter lo quiero usar por un lado para el canal y para decir mis opiniones así que seguirme si estáis interesados en mis opiniones personales o también en... bueno, a lo mejor en alguna cosa de calendarios y demás pues yo ya lo iría subiendo por ahí lo voy a usar como una forma de proyectarme hacia vosotros sé que el propio Youtube tiene intentaré también usarlo pero sé que es por móvil y el móvil que tengo es malillo así que a ver si empiezo a trabajar y en una de esas me puedo permitir un mejor móvil y con ese mejor móvil puedo intentar hacer de Youtube también una plataforma social como bueno, como lo tengo en este caso lo voy a hacer con Twitter me habéis dicho también Facebook pero Facebook no me tira demasiado así que de momento voy a hacer Twitter Facebook en un futuro a lo mejor si veo con fuerza y que oye que la gente me está siguiendo en Twitter de verdad y lo haré así también Instagram lo estoy usando pero Instagram más lo estoy usando para un contenido personal pero si queréis acercaros más a mi persona que a lo mejor a lo que hago vídeos que intentaré ya traer a lo mejor algún vídeo de mi vida que sé que a alguno le interesa saber de mi vida así que me queda como bueno, voy a comentarla y ya está y si queréis enteraros de nuevo vídeo recordad suscribiros y darle a la campanita y por otro lado si en caso de que tengáis dudas de oye son las 5 y no, Youtube no me ha avisado de que hay vídeo también meteros en mi canal de Discord todo esto lo estaré dejando en la descripción así que miradlo porque ahí he puesto una sección que se llama vídeos y ahí pues irá avisando cuando suba un nuevo vídeo así que si tenéis alguna duda de oye he cruzado, he subido vídeo ahí os estará dando el aviso de oye tal youtuber ha subido vídeo aunque lo he puesto tal para que sea más personalista en plan de buenas a todos he subido un nuevo vídeo lo he puesto ya con una propia de esto pero lo he puesto ya automatizado para que el vídeo en concreto pues lo tengáis y simplemente tengáis que mirarlo y listo ya pues a disfrutar del vídeo supongo que será gameplays pero también quiero meterme a vlogs quiero dar ese cambio pero debido a que veo interesante ampliar también horizontes y ya que no voy a contar con el tiempo que contaba antes para Youtube pues en cierta manera así lo hago más llevadero pues no tengo mucho más que decir de hecho bueno simplemente deciros que agradezco muchísimo vuestro apoyo hay mucha gente que me ha preguntado que si que me había pasado y demás yo le he dicho oye mira el directo porque me ha dado un poco de rabia porque siento que la gente como que pasa simplemente es como oye cruzado que no subes vídeo que te ha pasado y yo tío lo he comentado en el directo o sea me he quedado un poco así triste por eso porque siento que pasáis un poco de mí así que a ver si con este tipo de cambios pues me tomáis un poco más en consideración en lugar de oye ¿por qué no haces destructores? y pone en el vídeo final y incluso en el final del vídeo explico qué pasa e incluso explico lo del directo así que me tira mucho para atrás ese tipo de cosas así que yo os pido por favor si en caso de que paséis y simplemente queráis ver el contenido entiendo un poco la situación pero yo pido ante todo que escuchéis este tipo de vídeos porque luego aquí se dice bueno información en este caso que yo considero importante es cierto que cada uno es un mundo y a lo mejor esto dice bueno se lo cruza al calendario y nos ha dicho cuatro palabras y ya está pero yo por mi parte lo consigo importante porque puede bueno podéis amueblaros a ese tipo de horarios y demás porque yo bueno yo considero que bueno como como me dijo el suscriptor ¿no? de que ahí yo es que veía tus vídeos bueno en el sentido que era gameplays y me entretenía nada más salir del colegio y demás pues aquí lo tenéis ¿no? en ese sentido y ahí os podéis amueblar y podéis tener vídeos ya para después si salís del colegio y demás pues podáis disfrutarlos y recordad que siempre se van a quedar ahí ahora también decir que este horario no es bueno en el concreto que este puede irse amueblando puedo meter más horarios o puedo decir oye mira a las ocho no mejor lo subo a las siete o sea lo digo por si acaso ¿vale? vosotros tomad esta información con cautela y ya os digo seguidme en twitter seguidme en discord seguidme en youtube que eso es muy importante y seguidme en twitch que que en este sentido será para meter los directos ¿vale? los directos de momento bueno es que he puesto el sábado a las ocho pero esto realmente debería cambiarlo o sea bueno esto permitidme voy a hacer esto así pero los directos realmente en caso de que lo haga más bien en lugar de a las seis sería a las dieciocho cero cero así que tendría ese el gameplay y nada más terminar el gameplay a la media horita de verlo porque pensad que va a ser un vídeo entre 20 y 30 minutos nada más eso a lo mejor tenéis un gameplay que dura desde las ocho de las ocho perdón es que ponía dieciocho desde las seis de la tarde hora española hasta las veinte ¿no? o sea algo que se bueno hasta las veintidós perdón veintidós cero cero que sería a las diez por lo tanto es algo que se alargaría para que lo entendáis ¿vale? y nada más que decir agradezco los que me veáis y yo no os preocupéis que este de momento es un horario provisional quiero ver si con los estudios con el tema de bueno en plan estoy estudiando la constitución estoy estudiando las leyes estoy con el canal de conducir estoy estudiando inglés por mi cuenta también aunque el inglés es cierto que ya llevo bueno ya tengo un nivel de instituto bueno instituto perdón de bachillerato pero quiero más quiero a ver si puedo seguir estudiando un poquillo más para no perderlo repaso de matemáticas repaso de lengua estoy pues también pues que se yo o sea estoy con el gimnasio y ahora en en cuestión no se si de una semana o dos bueno en teoría me dijeron que iba a ser si no esta semana si no la siguiente empezaré a trabajar y por eso quiero dejar este horario como provisional de momento para que veáis que también sigo haciendo vídeos y más y también recordad que directo no solo sería eh juego 4 y más sino que pensar que también metería cosas de la nintendo switch lo digo por si acaso alguno me dice oye que quiero que subas el mario maker 2 pues que sepáis que bueno es que lo digo más que nada porque alguno me lo ha pedido pues que tengo intenciones de hacerlo vale no os preocupéis la cosa es eso ver que juegos me gustan y cuáles no y cuáles compañías me están atrayendo y cuáles no porque ahora mismo parado me está tirando mucho para atrás por cómo está haciendo ese tipo de políticas pero bueno pues espero que os haya quedado todo claro yo creo que no hay ninguna duda espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo deusbull infidel que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.